Por la madrugada, un reporte de un abuso sexual en agravio de una menor, sin embargo, todo se trató de un berrinche. Cuidado si usted maneja cualquier tipo de vehículo, porque los escuadrones de la muerte están buscando a como de lugar sacar unos cuantos pesos. Por supuesto, el clima, los robos y más aquí en Línea de Fuego. Mi nombre, Ángel del Ángel Baeza. Estamos al aire. A partir de este momento, usted queda en medio de... La Línea de Fuego. Lo más reciente y destacado en la nota roja. Treinta minutos de descarga informativa con los hechos ocurridos en nuestra ciudad y sus alrededores. Aquí comenzamos en La Línea de Fuego. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Línea de Fuego, información policiaca, aquí a través de la poderosa 99.3 FM y 560 de amplitud modulada. Por supuesto, ya tenemos todo listo para llevarles toda la información que se ha generado en las últimas horas. Y bueno, pues como siempre, saludo al buen amigo Juan Manuel López, que anda tendido con... Tranquilo. Se queda tranquilo para estas horas al principio, ¿verdad? Como que hoy sí tomaste tu pastilla. Dicho médicamente, tu metalfenidato. Tu retalín. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Gustavo. Te digo, está tranquilo. Esas canciones tranquilas te mantienen relajadas. Sí, la verdad, me encanta. También saludo a mi amigo Salomón Pérez, el gallito que está en controles técnicos de triple W poderosa punto com punto MX y triple W que buena punto FM televisión en tiempo real por internet. Completamente en vivo aquí, por supuesto, desde esta cabina de, pues, la poderosa y de, por supuesto, que buena punto FM. Y Rutel y tú, un Alonso que me acompaña aquí a mi costado derecho. Buenas tardes, Ángel. A ti y a todos los que amablemente nos escuchan tarde con tarde. Estamos en línea de fuego, información policíaca. Bueno, pues súbele. Ya es clima. Que venga el clima de una vez. Pues de una vez. Para Tompe Blanco y Bacalar, hoy jueves 24 de abril tendremos un cielo parcialmente nuboso. Es posible que se produzca una tormenta o chubascos dispersos. Tendremos máximas de hasta 30 grados centígrados. Por la noche tendremos también un cielo parcialmente nuboso. Y habrá posibilidades de lluvia o chubasco durante la noche. Mientras que tendremos mínimas de 25 grados centígrados. Por la mañana del viernes estará parcialmente nuboso. Es posible que se produzca una tormenta y también chubascos dispersos, Ángel. Lluvias fuertes probablemente en algunas zonas de su ralentidad. Bueno, vámonos a una pausa comercial. Esto es línea de fuego. Gracias a los patrocinadores que nos acompañan hoy a Pastelería Delichosho, a Las Palmeras, Pescados y Mariscos, a Cocalche Bahía, a Crunch Pizza, a Comercializadora Pati, del amigo Julio César Castilla Zapata, a Grupo Editorial Caoma y a Botanero Ponches. Gracias. Vamos a un corte comercial. Esto es Línea de Fuego. Regresamos. ¿Hambrita? Llama a los teléfonos o WhatsApp. 983-140-3354 y 983-137-6421 de Crunch Pizzas. Dos pizzas grandes de dos ingredientes, 129 pesos. Y dos pizzas grandes con la cantidad de ingredientes a tu gusto, 139 pesos. Avenida Chetumal, Manzana, 174, lote 19, entre Reforma y Chablé. De lunes a viernes de 4 de la tarde a las 12 de la noche. Sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde. La mejor y más sabrosa, Crunch Pizzas. Ven a batir el calor. Botanero Ponches te invita este viernes 25 y sábado 26 de abril a su gran preinauguración. Música viva de Alex y sus teclados. Exquisita y abundante botana. Tu cerveza bien helada y lindas chicas. Avenida Miguel Hidalgo, número 65. Casi esquina con Álvaro Obregón. Botaneros Ponches con nueva administración. De tu amiga Julie te invita. Abierto de lunes a domingo. De 12 del mediodía a 8 de la noche. Por preinauguración. Cerveza, 20 pesos. Los deliciosos cocos rellenos de mariscos. Hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Calle Raudales, 191 con Corozal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio, 983-12-518-71. Laboramos todos los días de 10.30 de la mañana a 6 de la tarde. Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Si buscas un lugar agradable y económico para 15 años, bodas, bautizos y demás celebraciones, en Cocalche Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro 2.5, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones, 983-75-244-31. Cocalche Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. En galanes y celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de Coffee Break para sus eventos. Informes al nuevo 83-11-929-28. Buena Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Grupo Editorial Caoma, se pone sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset y digital. Atención serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados, calle Cedro número 119A, a media cuadra de la Calzada Veracruz, en la Colonia del Bosque. Teléfono, 873-242-16. Grupo Editorial Caoma. A los taxistas en general, en Comercializadora Patti del amigo Julio César Castilla Zapata, apoyamos a tu economía y te ofrecemos un 20% de descuento en tu compra, sea cual sea el monto, que puede ser desde la adquisición de un lápiz, una lista de material escolar o consumibles de cómputo. Estamos ubicados en calle Celún, Manzana 279, Lota 1, entre el primero de mayo y 27 de septiembre de la Colonia Proterritorio. Atención personal de su propietario Julio César Castilla Zapata. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. De acuerdo con información que hoy genera la prensa escrita, en el diario Respuesta señala que el centro de reinserción social de Chetumal sigue siendo un barril de pólvora tal y como lo calificara el mismo secretario de Seguridad Pública, Carlos Villa Castillo, cuando entregó la dirección del penal a Joel Flores Cardoso. Pues de acuerdo con fuentes al interior de dicho penal, esta semana se registró un nuevo hecho violento que ha sido tratado de ocultar por las autoridades penitenciarias, ya que supuestamente Heriberto Campos Martínez, alias El Diablo, líder de la comitiva, junto con varios integrantes de la misma, agredieron físicamente al doctor de la prisión, enfermeras y custodios, lo que motivó que estos decidieran abandonar sus trabajos. De acuerdo con la información que da a conocer el diario Respuesta, no solo se trató de una agresión física, sino también una serie de amenazas continuas que el personal de esa área recibía constantemente, lo que los orilló a renunciar a sus empleos ante el temor de que su vida estuviera en riesgo. Sin embargo, pues, autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, señala el mismo medio impreso, confirmaron que el doctor de la prisión, cuyos datos no fueron revelados, dejó de prestar su servicio en el penal capitalino, pero, pues, porque concluyó con sus años de servicio, o sea, se jubiló. Incluso se aseguró que el puesto del doctor está siendo llevado a cabo, pues, está siendo, pues, concursado, ¿no?, para ver quién ocupa la plaza, y que, pues, ahí haya doctor, o sea, que no hay doctor en el Ceres ahorita. Por eso entiendo con esto. Bueno, pero mientras esto ocurre, pues, se dan este tipo de situaciones, este tipo de señalamientos, y lo que sí es cierto es que hoy en el Centro de Reinserción Social nos llegó la información que se generó un pleito entre internos precisamente de ese penal, bueno, pues, entre los que se encuentran en el área denominada El Cubo, en el cual resultó lesionado un reo de nombre Valentín Canul Camal, de 62 años de edad, quien fue trasladado al Hospital General con dos piquetes a la altura de los glúteos. Mira nomás, tum, tum, le poncharon las nalgas al dom. Sí, sí, literalmente, literalmente. El derecho presenta una herida de 6 centímetros, y el izquierdo una herida de 3 centímetros. Ni siquiera se las emparejaron. No, 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 nada. Ahí. No pone en riesgo su vida. Pero no se va a sentar como en unos 3 meses. Eso sí es cierto. El agresor nos llegó la información, se llama Primitivo Velázquez Mejía, y repito, el herido fue atendido en el Hospital General, y hasta el momento la población está en calma, y pues todo sin mayor novedad. Digo, después de que le poncharon las naves del olvido a este cuate, pues todo en calma, todo en calma, todo sereno. Bueno, también ayer se realizó de nueva cuenta el operativo BOM, con las diferentes corporaciones policiacas, los diferentes cuerpos de seguridad, tanto municipal, estatal, como federal, se realizaron recorridos en diferentes lugares, en el poblado de Subteniente López, en las colonias Forjadores, Jardines, diferentes, en diferentes lugares. Cerca de las 8 de la noche, en la calle Azucenas con Flor de Lis, se aseguró a Jorge Ismael Vázquez, de 22 años de edad, y a Jorge Ariel Vázquez, de 44, ellos por toxicómanos en la vía pública. Asimismo, en la calle Anémona, entre Orquídeas y Azucenas, se aseguró a Cristian Iván Loesa López, de 28 años de edad, por la misma causa, son faltas administrativas, se pusieron a disposición del juez calificador. En su recorrido, el BOM también ubicó allá en un conocido bar, cerca de las 9 y media de la noche, a una persona de nombre Carlos Joaquín Rosales Medina, de 34 años de edad, el cual tenía en su poder una bolsita con polvo blanco, que es cocaína, o sea, digo, para qué no se hace, o sea, al parecer, pero, digo, lo va a determinar la autoridad, pero no creo que tenga polegía o bicarbonato. O su talco para... O su talquito, por si huele mal. No, 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 me imagino que es. Digo, soy mal pensado y puede ser que sea talco dos caras. Yo ando mi talco siempre. No me digan. Sí. Dos narices, se llama tu talco. Bueno, pues este cuate fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Salud, y bueno, pues ya en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Hay órdenes de aprehensión, Ruteli. Agentes de la Policía Judicial detuvieron a Marco Antonio Flores Santiago en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por el juez segundo penal con base en el proceso 46 del 2014 por el delito de lesiones calificadas. El inculpado fue trasladado al Cerezo, en donde quedó a disposición de la instancia que lo requirió. También los policías judiciales hicieron válida dos órdenes de aprehensión en contra de Grisel Zulaí de San Martín Pinto Tello con base en los procesos penales 258 del 2013 y 118 del 2011 que se siguen en el juzgado segundo penal es presunta responsable del delito de fraude específico. Bueno, nos señalan y fíjense, me llega la información de fuentes muy fidedignas que, bueno, pues para empezar, si hay médico en el Cerezo, me dicen. O sea, si hay médico, confirmado, si hay, si se pueden enfermar los internos, si hay médico, si le van a curar las nylon al dom. Y también este anoche fue detenido un escolta o por lo menos un elemento de la policía estatal preventiva de nombre de Marcial Llano, Jorge Marcial Llano, el cual se encontraba en estado de ebriedad y al parecer, de acuerdo con las versiones, amenazó a un vecino con su arma de cargo. Pues ni tardo ni perezoso, sus compañeros llegaron, lo detuvieron y lo certificaron por el médico de guardia y bueno, pues fue, pues ya ha iniciado precisamente el proceso, digo, se está andando armado y ebrio, pues que tiene que andar con su pistolona y mostrándola sobre todo de las cosas que pasan y bueno, pues a ver qué más nos hacen llegar. Se realizan supervisiones en el filtro de revisión, todo se reporta tranquilo, todo tranquilito, por supuesto, pero bueno, dice que el médico de la policía estatal preventiva es quien está prestando el servicio allá en el Cerezo y bueno, pues finalmente, este, si hay médico en el Cerezo, si hay médico. Bueno, y ahí va, fíjense, la mera verdura, la mera neta del planeta de lo que pasó en el Cerezo en cuanto a que habían golpeado a los médicos y todo eso, se trata de que una persona fue a consulta, fue a consultar porque tenía una hernia. Ajá. Y el médico, pues, lógicamente, te tiene que, médicamente se llama auscultar, ahí se dice, ¿no? Auscultar, tantear, tocar, pero como le dolió, este interno se enojó y bueno, pues, no lo golpeó, se puso medio broncudo, pero no lo golpeó, fueron gritos y y bueno, pues, y cada consulta que se realiza por el médico que está en el centro de reinserción social, hay dos internos, dos, perdón, dos sus custodios para aquello de que se pone bravo, sopas, doctor, tranquilizan, lo calman, pero bueno, esto es lo que pasó, de acuerdo con los medios impresos, leímos el respuesta y que se habían sonado al doctor, no hubo golpes, no llegaron a los golpes, fue simplemente el enojo del interno al momento de que le hicieron así en la lonja y le dolió la hernia, no pasó a más, así que bueno, solamente llegaron los gritos y es la información que nos llega de fuentes fidedignas. Bueno, dicho lo anterior, vamos, una pausa comercial, regresamos, esto es Línea de Fuego. Esto es Línea de Fuego, regresamos. ¿Hambrita? Llama a los teléfonos o WhatsApp 983 140 33 54 y 983 37 64 21 de Crunch Pizzas. Dos pizzas grandes de dos ingredientes, 129 pesos y dos pizzas grandes con la cantidad de ingredientes a tu gusto, 139 pesos. Avenida Chetumal, manzana 174, lote 19, entre Reforma y Chablé, de lunes a viernes de 4 de la tarde a las 12 de la noche, sábados y domingos a partir de las 3 de la tarde. La mejor y más sabrosa, Crunch Pizzas. Por cada kilo de pescado, las palmeras, pescados y mariscos te ofrece arroz, frijol, plátano frito, papas a la francesa, caldo, salsa picante y tortillas. Calle Raudales, 191 con corosal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio, 983 12 5 18 71. Las palmeras, pescados y mariscos. Engalares sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos. Además, servicio de coffee break para sus eventos. Informes al nuevo 83 11 9 29 28. Buena Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Ven a batir el calor. Botanero Ponchis, te invita este viernes 25 y sábado 26 de abril a su gran preinauguración. Música viva de Alex y sus teclados. Exquisita y abundante botana. Tu cerveza bien helada y lindas chicas. Avenida Miguel Hidalgo, número 65, casi esquina con Álvaro Obregón. Botaneros Ponchis, con nueva administración. De tu amiga Julie te invita. Abierto, de lunes a domingo, de 12 del mediodía a 8 de la noche. Por preinauguración, cerveza, 20 pesos. Grupo Editorial Caoma, se pone sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset y digital. Atención serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados, calle Cedro, número 119 A, a media cuadra de la Calzada Veracruz, en la Colonia del Bosque. Teléfono, 83-242-16. Grupo Editorial Caoma. Si buscas un lugar agradable y económico para 15 años, bodas, bautizos y demás celebraciones, en Cocalche Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro 2.5, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones, 9-83-75-244-31. Cocalche Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. Este sábado 26 de abril, Comercializadora Patti, de Julio César Castilla Zapata, celebra el Día del Niño para los hijos de nuestros amigos taxistas. Disfrutaremos el show. La magia está en tu sonrisa, del mago Juan Luis. Además, grandes sorpresas y regalos. Trae a tus hijos este sábado 26 de abril, a las 4 de la tarde, a calle Celul, esquina con Primero de Mayo, en donde se ubica Comercializadora Patti. El amigo de los taxistas, Julio César Castilla Zapata, te invita. Ven, rifaremos bicicletas. En la radio hay un pavo. En la radio hay un pavo. Para mantenerse bien informado, quédese en La Línea de Fuego. Continuamos. Quienes más se fueron al Cerezo, Rotelli, también hay quienes estuvieron a disposición del Ministerio Público del Fuego Común. Si no me equivoco, es aquel chamaco que asaltó, bueno, perdón, presuntamente asaltó la estática nueva imagen. Pues se ejercitó acción penal en contra de Eber Antonio Montalvo López y o Jair Adonay Aguilar Villamil, quien es presunto responsable del delito de robo derivado de la integración del expediente respectivo. El inculpado fue trasladado al Cerezo, donde quedó a disposición del juez penal en turno, Angelito. Dio dos nombres, ¿no? Primero dijo que se llamaba... Eber Antonio Montalvo López. Ajá, primero dijo que se llamaba Jair Adonay Aguilar Villamil. Con ese nombre lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Ahí está. Es aquel pelón. Y luego, este... Dijo que se llama Eber Antonio Montalvo López. Pero pues, para no fallarle con los dos nombres en el expediente, vámonos para hacer eso. Les comento que la Procuraduría General de Justicia ya emitió una convocatoria para, pues, los aspirantes a policías ministeriales acreditables, para quienes consideren tengan principios y convicciones firmes para aspirar a las unidades de análisis táctico y de investigación de la policía ministerial acreditable. Hay una serie de requerimientos y de, por supuesto, requisitos y documentos que tienen que presentar los aspirantes que ya se encuentran publicadas en la página oficial de la Procuraduría. Es www.pgje.qroo.gov.mx O más fácil, póngale en Google Procuraduría de Quintana Roo y la página oficial. Y, bueno, pues, ahí está la convocatoria y todos los requisitos y documentos que requieren para ingresar a la policía ministerial acreditable. Bueno, les voy a platicar de lo que tengo por acá en cuanto a un abuso sexual que se reportó cerca de las 2 de la mañana. Esto allá en la calle Puerto España, entre esquina con Canadá. Se entrevistaron con una persona del sexo masculino quien dijo llamarse, voy a decir nada más sus primeros nombres, para no andar quemando a la niña Edwin, dijo que se llamaba, tenía 25 años y que se encontraba cuidando a sus sobrinos, una niña de 13 años y un niño de 8, ya que sus papás de los chavitos habían salido de paseo. Digo, habían salido como pareja, también tengo los nombres, pero no los voy a decir. Pero resulta que al momento de que el tío le dijo a la niña de 13 años que se vaya a dormir y le apagó la tele, bueno, pues la chavita hizo un berrinche de aquellos que finalmente llegaron los policías preguntando si había algún delito sexual que perseguir, pero no, todo fue malentendido y solo fue el berrinche de la niña de 13 años porque le apagaron la tele. Ya no pudo ver más infomerciales. Sí, porque a esa hora solo eso está andando, ¿no? De lo que nos mandan los amigos de la Policía Municipal Preventiva, les comento que cerca de las 11 de la mañana de ayer hubo un robo a casa habitación en la colonia Nuevo Progreso, Machuchac, entre el lote 23, cruzamiento 6, Lucía Germán Villaseca, de 35 años de edad, dijo que una persona al cual conoce, al cual no conoce, ingresó a su casa y le robó, ¿qué crees? Le robó una gallina y la señora rescató a su gallina, corrió, detuvo al ratero y le arrebató a la señora Cocó, a la gallina y luego el transe de gallinas se peló, recuperó a su animalito, qué cosas más raras, ¿no? Y por qué no atrapan a los que roban más así, quería mucho a la gallina, ya estaba lista para el caldo. Bueno, también a las 9 y media de la noche una tentativa de suicidio, una mujer que ingirió pastillas, no dio sus generales, pero fue en la colonia David Gustavo, en la avenida Belice 306, entre Justo Sierra y Bugambilias, había tomado un montón de pastillas con la intención de privarse la vida, la trasladaron al Hospital General para su valoración y atención médica. Luego, también por acá, le reporto un asalto a persona, bueno, pues esto fue en la calle Salvador Alvarado, entre Manuel M. Diegues, Héctor Gutiérrez Pinzón, bueno, pues llegaron por ahí unas personas y le quitaron sus pertenencias, no se detuvo a nadie. Bueno, pues esto fue lo que nos mandó los amigos de la Policía Municipal Preventiva y amigos, ya mañana es viernes 25 y sábado 26, pasado mañana, la preinauguración de Botaneros Ponchis, con la nueva administración de la amiga Yuli, allá en la avenida Miguel Hidalgo, casi esquina con Álvaro Obregón, y por supuesto está abierto, no crean que porque mañana y pasado es la preinauguración, ahorita está cerrado, no, de ninguna manera, puede ir a sofocar el calor en este momento con una bien elodia y retearta botana, allá en Botaneros Ponchis, es más saliendo acá, vámonos, vámonos para Botaneros Ponchis, allá en, repito, Miguel Hidalgo, casi esquina con Álvaro Obregón, mañana, pachangón, porque hay música viva de Alex y sus teclados, y el sabadaga, ni qué decir, hay que acudir por supuesto y disfrutar de Botaneros Ponchis. Bueno, y les voy a platicar de cómo obtiene, o cómo buscan obtener lana los amigos, ¿cómo se llaman estos? Es que, miren, los conocemos, en su mayoría, como escuadrones de la muerte, otros los conocen como teporochos, indigentes, o los conocen como afectos al alcohol, o como ebrios consuetudinarios, o como quiera llamarle. O como miembros de la familia, ahí se va tu papá. Ándale, algo así, algo así. ¿No? Sí, sí, igual puede ser, mira ahí se va Ángel, no, no, no tanto, no llego a tanto todavía, no llego a tanto. Ahí va Hernández. Bueno, resulta, fíjate, te voy a platicar, esto sucedió hoy en la mañana, una persona, una persona, con tal de obtener unos pesitos para su caña real, digo, es la marca que toman ellos, oficial, caña real, la bebida oficial del escuadrón de la muerte. Gol. Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que iba pasando una camioneta. Ajá. Esto sucedió en la calle Cristóbal Colón, esquina con Benito Juárez, en la colonia Centro, y esta persona, sopas que se la avienta a un lado de la camioneta. Ahorita le digo cómo se llama, porque lo tengo por acá. Valerio Magaña Jurión, así se llama, el don, don Escuadrón, así se llama. Se aventó, resulta que el conductor, Carlos Alberto Fonseca, le iba de 37 años, quien iba a bordo de una camioneta marca Nissan, tipo Frontier, color blanco, con placas SZ 3887A, si no me equivoco, es una camioneta incluso oficial, pues se espantó y se bajó para ver qué había pasado con el escuadrón. Ahí está la camioneta. Ahí está. Y se baja pensando que iba a encontrar a alguien todo amolado, y sí, estaba amolado, después de tanto chupe. Pero, pues estaba sentadito, don Jurión, como se llama, don Valerio Magaña, sentadito tranquilamente, quejándose, diciendo que lo habían atropellado, pero que todo se resolvía con una botellita de caña, que el alcohol hace olvidar los dolores del cuerpo y del corazón también, dice. Bueno, la cosa es que, ¿saben qué se ganó este señor? ¿Qué? Un pase directo. ¿A dónde? Al bote. ¿Tú? Sí, es que, imagínate, y no es la primera vez que sucede, ha pasado en la plaza que de repente te echas de reversa, y quién sé de dónde te sale alguno, y tantito lo tocas, y le das lana o nos vamos a tránsito. Y ha pasado en el centro. Ha sido una práctica muy anieja de los Escuadrones de la Muerte. Los gemelos lo hacían, ¿te acuerdas? Hace como dos, tres años. Sí, por ahí. Y los Escuadrones de la Muerte lo hacen muy seguido. Bueno, esto fue lo que sucedió hoy por la mañana. Ya nos vamos, me quedé platicando de don Jurión. Ya nos vamos, Rutel, y nos escuchamos mañana. Bueno, nos escuchamos mañana, y quédense en la mejor programación de La Poderosa, 99.3 FM y 560. Tranquila, respira, tranquila. Sí, como ya, 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 me están corriendo aquí. Ya nos vamos, gracias, cuídese mucho. Adiós, amigos, bestias. Cuídense mucho. Son las seis, con 31 minutos. 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 Son las seis, con 31 minutos.